Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola. El día de hoy yo soy Rash con una super caja y es que, como vieron en el título, vamos a ver lo que pedí versus lo que recibí. Y esta vez sí es de Cheein. En el video pasado de Haul dije que era de Cheein cuando realmente era de Runway, pero no sé qué le pasa a estas páginas chinas porque me llegó justamente en una caja como esta, un pedido de Runway. Pienso que Runway debería de tener sus propias cajas, sellos y todo. Siempre tienen un rebus. Siempre. Por cierto, ustedes tienen que ver, ok, ok, mi t-shirt. Me encanta demasiado. Este t-shirt lo compré en Target, en el área de hombre, por eso está así como que súper ancho. Pero me encanta que tiene una pizza de pepperoni y justamente eso comí hoy. Estaba antojada, creo. Pero bueno, aquí tengo bastantes ropitas, así que vamos a ver qué tal, porque es que ya empecé a engordar y no todo me queda bien. Así que mejor comencemos con este video. Y lo primero que tengo aquí es un... Realmente yo no sé por qué yo pedí esto. Yo odio, odio con todo mi corazón utilizar cosas como falsas, es decir, como algo que sea de Gucci cuando realmente es de una página china. Entonces yo no estoy segura de haberlo pedido. Me queda bien para estar en la casa, pero en realidad, realidad, no recuerdo que pedí esto. Y este está en size medium, así que sí, tengo un short Gucci que la Gucci no ha lanzado. Y lo segundo que tengo por aquí es este vestidito. He pedido un millón de cosas así como que anchita. Aquí el calor está terrible. Es un calor como pegajoso. Entonces sí pedí esto, aunque creo que eso está un poquito grande para mí. Está en size medium. Creo que si lo hubiese pedido en size small me hubiese quedado perfecto. Lo siguiente que tengo por aquí es esto, que es como un overall, pero este es en forma de fardita. Me gustó muchísimo el estampado de este y lo que más me gusta es que extiende. Este lo pedí en size M. Ya la mayoría de cosas le estoy pidiendo así para que me queden como que flojita. Y este me quedó perfecto. Lo otro sí lamento haberlo pedido en ese size. Otra cosa que tengo por aquí que me encantó. Está de súper buena calidad. El color me encanta. Me encantan los detalles. Creo que se ve súper bien. Parece como tipo Bershka o Zara o algo así. Pero no, señores. No. Esto es de chin. Esto también lo pedí en medium. Y la verdad me gustó muchísimo. Me encantó el detalle. Y estoy súper feliz con esta compra. Otra cosita que tengo por aquí es este T-shirt, que en verdad me gustó bastante. Creo que esto es como Tommy o algo así. Y lo pedí en runway. Lo pedí también aquí en chin. Lo pedí dos veces. No sé qué estaba pensando realmente. Pero es este y me gusta muchísimo. También me gusta porque extiende. Y esto es L. Oh, wow. Lo pedí L. No sé por qué razón lo pedí L. Todo el mundo me preguntó por eso en Instagram. Yo no sé por qué razón. También lo pedí en L. Pero este sí fue a propósito. Porque quería que me quedara súper ancho. No sé. Siento que este tipo de estampado se ve bonito ancho. No sé si son cosas mías. Pero pedí esto que dice goodbye. Yeah. Y me gustó muchísimo. Hice unas historias en Instagram que, por cierto, si tú no viste este T-shirt, es porque tú no me sigues en Instagram. Deberías te seguirme. Y todo el mundo me preguntó por él. Yo misma me pregunté por qué a todo el mundo le gusta este T-shirt. Y siento que es como que X. Pero bueno, lo pedí aquí. Les voy a dejar el link allí debajo. Y creo que también fue súper barato. Así que personas en Instagram, revisen el link. Oh, hace mucho yo quería un blazer que fuera Oversight. Pero este es extremadamente Oversight. Esto me llega como por las rodillas, creo yo. Y solamente es A&M. Bueno, es un blazer negro. Es muy Oversight. Así que tengan eso en mente. Si lo hubiese sabido, lo pido en small. Pero me gusta porque extiende. O sea, no es que extiende, pero la tela se siente de muy buena calidad. Así que esto yo se los recomiendo. En verdad me gustó. Creo que me lo pondría con un vestidito pegadito o algo así. Pero la calidad está buena. Otra cosa que pedí y me lo probé como si fuera vestido. Pero luego vi la foto de la página. Y no, es como tipo un camisón. Que te lo pones como tipo una chaqueta por encima. Es esto. Que también lo pedí en size medium. Entonces ahora estoy teniendo problemas con los size. Ya ni siquiera sé que está ahí pedir. Pero bueno, este me gustó también bastante. El color está bonito. Y la forma también es súper, súper Oversight. Creo que ustedes ahí pueden verlo. Pero en verdad me gustó. Y lo siguiente que tengo por aquí es esta faldita. Que es como un conjunto. Vino con esto. Que es como un suetercito. Es como tipo crop top. Y viene con unos cortecitos aquí. Tiene estas letras verdes aquí. Junto con estas líneas de acá. Que hacen que se vea un poquito más interesante. Y por último, hablando de líneas verdes. Pedí este pantalón. Este pantalón en verdad me gustó muchísimo. Lo único que le hubiese cambiado es que le hubiese agregado bolsillos. No sé por qué cuando utilizo este tipo de pantalones. Siempre como que ando entrándome las manos. Son súper cómodos cuando tienen bolsillo. Y este no tiene. Pero en verdad está muy bonito. La calidad está buena. Me encanta el color. Me encanta la moda. Yo había pedido algo así en Bershka. Que por cierto, tengo muy mala experiencia pidiendo en esta tienda. Pedí envío rápido. Nunca me llegó. O sea, sí me llegó. Pero me llegó como si hubiese pedido un envío normal. Salí de viaje. Cuando llegué a mi casa. No tenía paquete. No tenía dinero. No tenía nada. Y me reembolsaron el dinero como a los dos meses. No, más de dos meses. Me reembolsaron el dinero casi a los tres meses. Entonces no quedé muy contenta con esa tienda. Y sí, yo sé que eso fue una historia muy random en este video. Pero tenía que desahogarme. Señores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, regalenme un like. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!